Música Sobre mis sienes brillan escarchas que deje el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te dejo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora que sabré hacer de ti la gran señora Sé que junto a mi eres muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Presiento que hasta mi corazón Ha llegado en realidad Estás gastando mi vida No te importa mi dolor Y me das todos los días Y me das todos los días Agua seca de tu amor Es hora que consideres Que te lo trates mejor Yo ya no soy un juguete Yo ya no soy un juguete Tengo piel y corazón Con tu genio insoportable Ya no te puedo entender Siento ganas de abrazarte Y de no volverte a ver Pero después me acaricias Te arruias de mi calor Para ti parece un juego Lo que para mí es amor Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Estás gastando mi vida No te importa mi dolor Y me das todos los días Agua seca de tu amor Es hora que consideres Y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete Tengo piel y corazón Con tu genio insoportable Ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme Y de no volverte a ver Pero después me acaricias Te arruias de mi calor Para ti parece un juego Lo que para mí es amor Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Es un veneno Que me está matando Pasarán los días Pasarán los meses Pasarán mil años Lejos de tu amor Tal vez por castigo De enamorarme Hoy te digo adiós No guardo rencor Porque te marchaste Pasarán los días Pasarán los meses Pasarán mil años Lejos de tu amor Lejos de tu amor Tal vez por castigo De enamorarme No dijiste adiós No dijiste adiós Ninguna palabra Y ningún consuelo Hoy te digo adiós No guardo rencor Porque te marchaste No voy a llorar Tu adiós Lejos ya estás de mí Sé que llorarás también Siempre al recordar Mi amor No voy a llorar Tu adiós Lejos ya estás de mí Sé que llorarás también Siempre al recordar Mi amor No voy a llorar Tu adiós Lejos ya estás de mí Sé que llorarás también Siempre al recordar Mi amor No voy a llorar Tu adiós Lejos ya estás de mí Sé que llorarás también Siempre al recordar Mi amor Bonita y mala Bonita Mataste mis ilusiones bonita Mataste mis ilusiones bonitas Mataste mis ilusiones bonitas Robaste mi corazón Bonita pa' qué Bonita, bonita Bonita pa' qué Bonita pa' qué Bonita, bonita Bonita, te sientes bien cuando dicen bonita Los hombres que te dominan no saben Que tu belleza no es nada bonita Por lo que hiciste bonita Bonita pa' qué, bonita pa' qué Bonita, bonita Bonita pa' qué, bonita pa' qué Bonita, bonita Bonita, mataste mis ilusiones, bonita Mataste mis sentimientos, bonita Mataste mis ilusiones, bonita Robaste mi corazón Y este es el sonido de... Internacional Carlos López Baila Ella, canto aunque le toquen bailan Borrojumbios los que caigan Y le duelen las canillas Vibran desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ella, sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Todos los domingos de la llena Compasopino dice Compasopino canta Compasopino yo solo bailo Compasopino Compasopino dice Compasopino canta Compasopino yo solo bailo Compasopino 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 Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigas burlándote de mí Y apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Sigues burlándote de mí Que un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Si lo reconozco Yo perdí Creyendo en ti Creyendo en ti Quise retenerte con mi amor Que tonto fui Yo con tus promesas construí Para los dos Este mundo bueno que sin ti De morir De morir Te pregunto por qué no te olvido Si no me valoras Si en tu cuerpo fui solo un momento Amor de unas horas Todavía yo duermo pensando ¿Por qué te demoras? Porque te demoras Si en tu cuerpo fui solo un momento Amor de unas horas Un momento Unas horas Todavía yo duermo Y fui tan feliz Y fui tan feliz Y yo duermo pensando ¿Por qué te demoras? Si en tu cuerpo fui solo un momento Amor de unas horas Los domingos del ayer ¿Por qué te demoras? 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 Gracias por ver el video